El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. El deber de dar a Dios nuestro Señor el culto debido nos llama como sociedad a crear organizaciones que respeten y protejan legalmente dicha necesidad esencial. 2. Las leyes deben proteger el deber de cada persona de profesar su fe tanto en público como en privado. 3. Atenta contra el primer mandamiento quien niega expresamente a Dios, como el que habiendo conocido, la realidad divina vive como si su creador no existiera. En ambos casos observamos la arrogancia y religiosa tradicionalmente basada en una visión materialista y hedonista de la vida humana. No olvides suscribirte a este canal.